Muy buenas noches a todos y muchas gracias por estar presente Por eso el tema es Evitando el Ablande Con mis amigos viven en el concierto En el altar duro, lucho en su tiempo Suspita que me miras y está presente Mirando aguante, lo que le siente Como yo siento la vida en la sangre mía Salvando mis días, junto a su sonido Juntar en mi vida, resiste tu rina En el reflejo, en mi presente Sin enlai nada, que me contente Por eso sin seguir en su camino El bat su parte, y no me ringe Nao, nao, en esa movida Yo repudio, donde esa ganeta De merezano que da Porque me sobra aguante Ya son mi voz Evitando el Ablande De ladrón Desenvastarán Esas muertas Y sus hibridas Y soniezas Esto te digo Yo lo siento Y sabes bien Que no me siento Yo lo siento De ladrón Porque me sobra guantes, ya son mi voz Meditando el ablande, no callaré Porque me sobra guantes, ya son mi voz Meditando el ablande, el ladrón Mientras volamos De mi encarnación Estoy feliz de no ser parte de tu labor o tu fuego Ya no engañes con tu vicio de hablar por hablar Sé que pretendes hacer moda nuestro sentimiento Ya nací tu paz, desde nada más puedes tú hacer El metal tiene historia y la madera también Pero el plástico que viste es evidencia que no existe En el cemento de las ratas no me encontrarás Yo te quemando combustible sobre rutas de izquierda No me detendés Ni me alcanzarás con tu estupidez En quien destruye el cielo, eres cerdigón El vaciamiento es el voz Los tuyos se enredaron Por eso no es daño Luchando aún por el metal Luchando aún por el metal Gánate tu vicio de ganar No este nada más puedes tú hacer No te sabes robar Gánate tu mal Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Confusión, confundación, cardinación. 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 No la tuve lo podrá vivir, mucho menos con el sucio terror. Conmoción, computación, marginación. Bateria que componen un poco. A las montañas menores de argentino, de mí, mis hermanos, se han logrado a poco siempre en mi corazón. Aquel fuerte atraso, donde mostraste víctima conciencia, de guerrero impecable. Que marcha a Silvia, cumple su destino, sin nada a nadie de ver. Paso el tiempo y sin saber nada de vos, corrimos a buscarte. Soñé tu verde libre a la luz del sol, y sé que lo lograste. Paso lo fueron testigos, de estas diversidades. Historia triste fue verlos vestidos, y sin hallar de volver. En tus arcadas te entiendes, te compro las justificantes gracias. Y ya, olvidando de la pesadilla, puede hacerse realidad. Y ya lo que pasa, es lo que pasa. ¡amenaje! Mi tiento lleve esta nación a tus oídos. Salvar tu distancia, en tu estrella observé que aún sigo de pie En mi esperanza, sigo intentando andar el camino para el cual me formaste Si a un físico de este amor, dado muy duro, no me dejaré vencer a él Si a un físico de este deberá perderte, mi alma no sabe cual fue tu suerte Hermano mío, solo le sabes siempre que jamás me olvidaré De lo presente, no te olvidaré Hermano mío No te olvidaré Hermano mío No te olvidaré Hermano mío No, no, no No te olvidaré A ver ahora todo A ver ahora todo Yeah, 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 yeah Ye 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 ¡Suscríbete! 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 Permitir que para el futuro mueran No es encender una vez más El fuego me hilo que este entorno limpiará Yo no lo haré, no lo enseñaré A mi paciente ansiedad El víctimo corazón edad Permitir que para el futuro mueran Es encender una vez más El fuego mi mujer Este entorno limpiará Yo no lo haré No lo enseñaré Yo no lo haré No lo enseñaré Yo no lo haré ¡No los esperaré! ¡Yo no lo haré! ¡Yo no lo haré! Bueno, vamos a hacer un tema de B8, el primero de B8. ¡Yo no lo haré! ¡Yo la puedo darme un día! El poder civil, sin tener presente el fin El futuro es destrucción, lo que va me hace mejor Todo fue obra de quien sube de primero el temor La paz de la fascinación del mar, esa fuerza siniestra Que hoy mande un gran el rumbo de la humanidad La paz de la humanidad Saber ya, para salir de este rumbo hacia el fin Enganchar, señalar, de querer todo oxidar Después de un bien nos podemos pensar En dar el paso principal Soltándome la mente sin sembrado mal Ser el primero en comenzar Para destruir las barreras que tienes que pensar Que tienes que pensar Que tienes que pensar ¡Gracias! ¡Gracias! En lo que digo, nadie se engaña, nos libramos del vencido, todos barrimos con saña, a los ídolos caídos. No será siempre el primero, la humana limitación, cambiar la fecho al costero y toda contenición. Hoy planteamos muchas cosas, entreprisas diariamente, son verdades deliciosas y verdades destinentes. ¡Gracias! 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 Y se funde inautentable, cuando el humano se unge, siempre busca un responsable. A menudo nos engañan, escondidas competencias. La culpación es barata, regalada no nos suele sacar a él. La hipofesía propasa, como ejemplo en esta tierra. Al asesinato en masa, los hombres lo llaman guerra. ¡Gracias! 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 en libertad los valores y amable en escapismo de un silencio y de cadencia que entra en el planeta con tanta inconsciencia que a la cruz se descubrirá la puta enorme y de eternidad dará libertad a un nuevo hombre resistirse al sucio poder es vivir sin temer salir del molde oficial ganar o perder desaparecer ganar o perder desaparecer ganar o perder desaparecer ganar o perder 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 tengo que ir El sol, respirando el amanecer, las distancias intento vencer, que en sus ojos en la noche última, se levanten los ojos, que en la noche pasan por la vida, se levanten los ojos, que en la noche pasan por la vida, se levanten los ojos, que en sus ojos buscando uneno y非ci n ciudadanos, que en sus ojos comoibalizando un camino disponible, no se levanten los ojos, me das la noche más rápida, mi vida entregué, como mi padre hizo ayer, en esa mi felicidad, no necesito mas por eso tanto lo que siento en un camión que me olvidé en la ruta es, y siempre tanto distancia pensé, son los muchos que sabrán, mi campo guardar solo de sentirse contento, en el camión viviendo el sueño, en el destino haciendo un alto al atardecer, bajo unos árboles guachos de tiempo, junto a mi camión no se descansa en el campo abierto, en páginas me revés, solo mi camión lo sabe bien, y hasta así que no le das, gritando guardarán solo para verme contenta, en el camión viviendo el sueño la vida entregué, como mi padre hizo ayer, en esa mi felicidad, no necesito mas por eso tanto lo que siento en un camión en un camión, en un camión, en un camión, en un camión guardaron solo para vermeры mas por eso tantoтересuos bananas en el camión y es el malo y para miedo se vio ¡Ey! 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 ¡Oiga mi vino y mi pasas! ¿Por qué en mi nombre no soy sol? ¿Por qué no tengo una casa? ¿Por qué estoy vivo si no soy? ¿Por qué hoy nací? ¡Oiga mi vino y mi vino! ¡Ey! 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 ¡Ey soy yo, porque no tengo una casa, porque soy solo si no soy, porque hoy nací, voy hoy nací, hoy recién voy, el sol me quemó y el viento de los nidos me despertó el sol me quemó y el sol me quemó y el viento de los nidos me despertó oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!